Hermoso, hermoso. Muy lindo. Además está una plaza muy concurrida, muy linda, ¿no? Sí, sí. Muy lindo. Yo con esto, con mi nieta, todo puedo disfrutar acá. Así que muy lindo. Pasamos un rato, vimos que estaba toda la actividad y nos gustó y bueno, y ahora estamos acá disfrutando de... Estaban enterados de la actividad. Siempre pasamos por acá y vimos que siempre hay actividad que realiza la municipalidad o el gobierno. Sí. Y hoy pasamos y vimos que hoy vinimos. Es lindo este lugar, es tranquilo y más para los niños, es muy lindo, digamos. Más que todo que en los barrios no hay muchas plazas cercanas y este es un lugar muy lindo, bastante bueno para los chicos. Si le fumamos estas actividades, ni hablar, ¿no? Mejor todavía, sí. Y más que todo ahora que están en vacaciones los niños le hace falta esta parte recreativa, ¿no? Sí le hace falta y a todas las plazas estaría bueno, que la verdad que no sé si le llega, pero estaría bueno. Sí le hace falta y a todas las plazas estaría bueno, que la verdad que no sé si le llega, pero estaría bueno. Sí le hace falta y a todas las plazas estaría bueno. Sí le hace falta y a todas las plazas estaría bueno. Sí le hace falta. Gracias por ver el video.